Muy buenas, soy J.Norte de Mezanorte.org y en este capítulo personal voy a hablar sobre coches que se conducen solos, coches autónomos, coches con autopiloto, en inglés self-driving cars. Concretamente quiero decir que por supuesto, como siempre, Dubai ya ha comprado 200 vehículos a Tesla, la compañía de Elon Musk, que incorporarán software para conducción completamente autónoma y serán puestos en las calles de Dubai para que operen como taxis, ya que, bueno, si seguís mi canal ya he hablado antes sobre la conducción autónoma, sobre si esto va a ser posible o no, sobre cuándo llegará. También he hablado sobre Elon Musk y sus compañías y he hablado sobre Dubai, los cuales, como ya he comentado en otros vídeos, están incorporando taxis autónomos voladores, lo cual puede sonar muy raro, pero está en otro vídeo, míralo y verás que efectivamente han comprado drones, que drones son vehículos aéreos autotripulados que ejercen como taxis ya que pueden cargar una persona y los van a operar en la ciudad, ¿vale? Así no suena tan raro. Pero bueno, la cuestión es que están comprando coches cuyo software permite conducción autónoma. Claro, esto plantea muchos problemas. El primero de ellos, ¿es la máquina ahora mismo mejor que el hombre? Parece ser que sí, parece ser que las estadísticas indicaron que la tasa de accidente era menor a la de un humano por medio. Y, lógicamente, el software que permite esta conducción autónoma requiere aprobación legal. Pero el objetivo de Dubai es, efectivamente, comprar los 200 vehículos y ponerlos en circulación. Ya que Dubai, como sabéis, es una ciudad muy particular sobre la que tengo que hacer un vídeo más a fondo en algún momento, porque ya he hecho este vídeo sobre los drones aéreos y ya veis que es muy interesante, ya que tiene políticas de inmigración, de impuestos, acogida de empresas, de desarrollo, de renovación de la ciudad, en general, de apostar por el futuro muy interesantes. Sin embargo, el objetivo actual de Dubai es, para 2030, hacer un 25% de su circulación terrestre autónoma, sin piloto. Para lo cual, los taxis autónomos son la primera parte. Y, por supuesto, ahí reside la compra de estos 200 vehículos. Esto implica, por supuesto, que tenemos un pequeño problema, ya que estos vehículos van a, probablemente van a seguir adelante, sobre todo si ciertos gobiernos, ciudades, barra empresas, siguen apostando por ello e intentan a toda costa llevarlo a las calles, como por ejemplo Dubai hace, ya que, por ponerte un ejemplo, si por ejemplo Estados Unidos fuera bastante más restrictivo a la hora de incorporar estos vehículos en las calles y ponerlos en circulación junto a los ciudadanos que conducen activamente el coche, se retrasaría mucho más la incorporación de estos vehículos a la calle. Mientras que si ya han sido probados en una ciudad como Dubai, y tenemos estadísticas de dicha ciudad en la tasa de accidentes, de la seguridad que estos vehículos proporcionan en un entorno real, de forma sostenida, es posible que esto se acelere. Esta transición a vehículos autónomos se acelere, lo cual afecta potencialmente de forma beneficiosa a la gente que conduce para ir al trabajo, o por ocio, o por lo que sea, pero negativamente la gente que se gana la vida conduciendo, como pueden ser los taxistas o los conductores de camiones. Ya que, si bien es algo que todavía está en desarrollo, Elon Musk y Tesla también están trabajando actualmente en la creación de camiones eléctricos que se conduzcan solos. Tenéis los dos enlaces la descripción, tanto a la compra de los vehículos eléctricos autónomos de Elon Musk, de Tesla, para Dubai, como los camiones ahora mismo en desarrollo que se prevé estén más o menos listos para 2019-2020. Quería actualizaros porque creo que esto es algo muy relevante, ya no tanto por la parte de los camiones, que esto es algo secundario y que probablemente podría haber metido dentro de unos años, pero quería aprovechar para comentarlo ya que lo he hilado con el tema del empleo de los taxistas y, bueno, pues otra gente que se dedica a la conducción, ya que Elon Musk también tiene pensado, pero no sabemos aún ni siquiera cuándo, crear un autobús autónomo. Cuidado. Entonces, bueno, quería comentaros esto porque lo realmente relevante es el hecho de que tenemos ya una ciudad, un gobierno que va a comprar y poner en circulación 200 vehículos eléctricos con capacidad para operar con total autonomía. Simplemente indicándoles dónde quieres ir. Así pues, eso es todo por este vídeo. Os mantendré informados conforme vea que esta cosa avanza o se para y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.